hoy aprenderemos a realizar este hermoso enterizo para bebé vamos a iniciar con el patrón, acá lo tenemos en este pliego de papel vamos a trazar dos líneas, una horizontal y una vertical en la unión de las dos líneas colocamos un punto a partir de este punto hacia adentro medimos con nuestra cinta métrica 7 centímetros y colocamos un punto luego vamos a bajar 12 centímetros y colocamos un punto para realizar la primera parte de la pechera vamos a realizar este rectángulo, el doblez de la tela hacia acá, hacia un lado vamos a cortar dos y colocamos el centímetro para la costura por acá tenemos el tapa pañal, vamos a colocar un punto inicial y vamos a bajar 20 centímetros colocando la tela con el doblez hacia este lado en la parte superior colocamos 13 centímetros, un punto luego vamos a bajar 11 centímetros, colocamos otro puntico por acá desde este punto bajamos 20 centímetros, colocamos un punto luego hacia adentro medimos 5 centímetros y colocamos un punto trazamos una línea curva uniendo los puntos para la parte delantera del tapa pañal este es el doblez de la tela, por acá va, para la parte trasera desde el punto inicial luego de colocar los 13 centímetros medimos 3 centímetros más, colocamos un punto acá colocamos 3 centímetros desde este punto, vamos a bajar 5 centímetros, colocamos un punto hacia adentro medimos 5 centímetros, colocamos un punto y unimos los puntos por acá para obtener así el patrón de la parte trasera y obtenemos con este patrón la parte trasera y la parte delantera este enterizo va a llevar faralados de 8 centímetros por 60 centímetros de largo también unos tiros de 10 centímetros por 45 centímetros y vamos a cortar 2 rectángulos uno de 11 por 17 centímetros y otro de 9 por 17 centímetros vamos a cortar 2 y estos van en la parte trasera del tapa pañal este es el modelo o el molde para realizar este hermoso enterizo la tela ya la tenemos previamente cortada, por acá está vamos a realizar la pechera de color blanco, la tenemos previamente cortada son dos partes, dos piezas, ya que va forrado acá está, con el doblez de la tela guiándonos de este patrón contiene ya el centímetro para la costura vamos a trabajar primeramente con la pechera y vamos a hacerlo de esta manera por acá tenemos los faralados, la medida se encuentra en el patrón para realizar los faralados que van en la parte superior o en las mangas vamos a realizarlo de esta manera vamos a realizar primeramente unas puntadas en zig zag por la curva en ambas curvas y vamos a realizar una puntada alta en la parte recta para luego alar el hilo y obtener unos lindos ruches los cuales van a ser unos faralados que van en la parte de los tirantes vamos a realizar esta costura luego de tener la costura nos van a quedar estos hermosos ruches realizamos el zig zag en toda la curva y nos va a quedar así y la puntada alta por la cual alamos y obtuvimos estos lindos ruches ahora lo vamos a colocar en los tirantes del hermoso enterizo ¿cómo lo hacemos? de esta manera luego de colocar del mismo tamaño los faralados lo vamos a ubicar por acá cortamos dos franjas las medidas de los tirantes se encuentran en el patrón vamos a colocarla de cara, las partes principales así y lo vamos a colocar dejando un espacio de 5 centímetros y a partir de allí vamos a colocar de cara los faralados así, cada faralado mide 28 centímetros de largo lo vamos a colocar así, cerca de esta orilla dejando los 5 centímetros luego vamos a colocar la otra parte del tirante sobre el faralado y vamos a pasar costura por esta orilla costura recta y zig zag también vamos a realizarlo en el otro tirante colocamos el tirante por la parte principal colocamos el faralado dejando 5 centímetros este espacio y vamos a colocar el otro tirante sobre el faralado y pasamos costura recta y zig zag por acá muy bien, ya realizamos la costura por uno de los lados del tirante nos va a quedar así uniendo el faralado al tirante así nos va a quedar, así te debe quedar el paso siguiente es ubicar la pechera para colocarla por acá podemos planchar antes de doblar esta parte vamos a planchar vamos a doblar un centímetro hacia adentro así hasta llegar al otro extremo un centímetro de ambos lados para colocar la pechera por acá primeramente vamos a colocar un detalle en esta parte de la pechera tenemos esta cinta con pompones vamos a colocarla así luego vamos a abrazar con la parte de la pechera y pasamos costura para luego voltear así vamos a pasar la costura muy bien, lista la costura quedaron los pompones en la parte interna cortamos la cinta sobrante y volteamos de esta manera colocamos los pompones en la parte baja de la pechera así vamos a realizar otra costura por acá y luego vamos a colocar los tirantes recuerden doblar un centímetro de un lado y un centímetro del otro y planchar vamos a colocarla a la misma altura de la franja del faralado y vamos a colocarlo así recuerden planchar para colocar este filo vamos a realizar una costura por acá para colocarle la pechera así de cara esta costurita por acá también lo vamos a realizar del otro lado así lo colocamos de cara y cosemos muy bien ya realizamos esta costura colocando la pechera en la parte interna del tirante así realizamos la primera costura ahora vamos a abrazar esta pechera con otra costura por acá recuerden que doblamos un centímetro de cada lado y planchamos para que no quede así tipo bies vamos a agregar o añadir 30 centímetros a esta franja para que no quede un poco más larga por acá tenemos la misma tela vamos a doblarla y a colocarla acá extendemos esta parte vamos a pasar esta costura por acá para extender la franja de tela a los tirantes y vamos a abrazarla del mismo tamaño muy bien en ambos lados colocamos la costura realizamos también un pies punta añadimos los 30 centímetros de tirante y nos va a quedar así súper lindo hermoso con un excelente acabado esta es la pechera de la parte superior del hermoso enterizo ahora vamos a trabajar con la parte inferior el tapa pañal por acá lo tenemos ya previamente cortado la parte trasera es más larga cortamos exactamente igual con el centímetro de costura y la parte delantera un poco más corta con el doblez de la tela hacia este lado obtuvimos el patrón y de esta manera cortamos la parte trasera y la parte delantera muy bien ahora vamos a unir ambas piezas con costura vamos a colocarlo así de cara las partes principales pero primeramente vamos a colocarle una franja o dos franjas en la parte trasera como detalle lo vamos a colocar así tiene de largo el mismo largo que la parte trasera vamos a realizar un pequeño doblez por acá como ruedo también de este lado son dos franjas el mismo largo o el mismo ancho y de largo una tiene 11 centímetros y la otra 9 centímetros más corto vamos a unirla en la parte trasera también le vamos a colocar esta franja para introducir la elástica tipo pretina primeramente la parte trasera tiene un ancho de 8 centímetros y un largo el mismo largo de la parte trasera en la cual vamos a introducir esta elástica que tiene un grosor o un ancho de 2 centímetros y medio y de largo 22 centímetros o 2.5 de ancho y de largo 22 centímetros vamos a tomar medida de la elástica y vamos a pasar una costura por acá midiendo la elástica muy bien ya pasamos la primera costura dependiendo del grosor de la elástica la primera costura para luego introducir la elástica por acá acá realizamos los ruedos a estas franjas y pasamos una costura en la parte superior uniendo estas dos franjas de tela en la parte trasera del tapa pañal ahora vamos a colocar por acá con costura esta pretina pasamos costura recta y zig zag por acá muy bien ya realizamos la costura y unimos esta parte así costura recta y zig zag ahora por el orificio por el cual vamos a introducir la elástica lo dejamos así vamos a doblar lo que sobró de costura pasando un pespunte por acá en la parte interna doblando esta parte pasamos la costura por acá muy bien y realizamos esta costura para que pueda doblar la parte de costura al colocar la pretina que sobró dejamos un orificio por el cual vamos a introducir la elástica la elástica va a quedar exactamente ajustada ya que tomamos la medida y pasamos la costura le colocamos un imperdible en la punta o hinchillo que nos permita introducir la elástica vamos a irla introduciendo y sacamos por el otro extremo de esta manera vamos a obtener unos hermosos ruches en la parte trasera de este tapa pañal vamos a irlo introduciendo poco a poco sin que se nos escape del otro extremo es muy fácil con el imperdible introducir la elástica así lo vamos a ir realizando llegamos al otro extremo vamos a ir arruchando sin que se nos escape así soltamos vamos a buscarla nuevamente acá muy bien vamos a ir estirando y ajustando para que no se suelte muy bien ajustamos por acá con el imperdible y vamos a introducir toda la elástica colocamos un alfiler en este extremo y estiramos para distribuir bien estos plices así miren que hermoso queda vamos a pasar costura por acá y por acá para fijar la elástica luego vamos a colocar la parte delantera de cara a las partes principales y vamos a pasar costura antes de pasar esta costura vamos a realizar este procedimiento vamos a colocar una franja de tela en la parte delantera por acá tenemos esta franja de tela tiene 8 centímetros de ancho y de largo el mismo largo de la parte delantera vamos a pasar costura por acá a manera de pretina vamos a doblar un centímetro por acá y pasamos costura muy bien lista la costura por acá así nos va a quedar la unión de esta franja de tela que colocamos en la parte superior vamos a realizar este doblez planchamos para que nos quede mejor acabado ahora sí vamos a unir la parte trasera con la parte delantera por laterales vamos a colocar así esta costura con costura de cara vamos a abrazar con la franja de tela de la parte delantera así y vamos a pasar costura también vamos a pasar costura en el otro extremo abrazando con la franja que colocamos en la parte delantera así abrazamos la parte trasera así costura con costura y vamos a pasar costura por laterales muy bien realizamos la costura nos queda así volteamos luego de pasar esta costura recta y zig zag y nos queda con un excelente acabado así fíjense hermosísimo y muy fácil de realizar con esta técnica obtendrás un acabado profesional muy bonito ahora vamos a pasar una costura por acá en la parte delantera ahora vamos a trabajar con la parte de la entrepiernas como la hacemos así extendemos por laterales y vamos a colocar una elástica esta elástica tiene medida de un centímetro de ancho y 25 centímetros de largo son dos elásticas la vamos a colocar por acá en el inicio vamos a pasar una costura por acá vamos a ir estirando pasando un zig zag por todo el orillo hasta llegar al otro extremo luego de pasar esta primera costura en zig zag vamos a abrazar la elástica y basamos una costura recta muy bien ya realizamos esta costura primero en zig zag luego costura recta nos queda así abrazando la elástica también este mismo procedimiento lo realizamos del otro lado y nos queda espectacular estos ruches también realizamos esta costura por acá miren qué bonito queda en la parte delantera realizamos esta costura ahora para la parte del entrepiernas donde vamos a colocar unos botones y los ojales vamos a colocar este refuerzo estos son unos rectángulos de tela que tienen de largo el mismo largo de acá dejando un centímetro de cada lado y de ancho ocho centímetros tenemos dos los cuales vamos a colocarlos por acá así de cara a las partes principales pasamos costura por acá pasamos costura recta dejando un centímetro de cada lado luego de pasar esta primera costura vamos a abrazar de esta manera doblando la tela pasamos costura en laterales del otro lado igual muy bien ya realizamos esta costura realizamos estos dobleces realizamos costura en los lados así y ahora vamos a voltear esta parte nos va a quedar como unos refuerzos en los cuales vamos a colocar de un lado los botones y del otro lado los ojales así vamos a pasar unos pespuntes por toda la orilla para que nos quede mejor el acabado volteamos volteamos estos refuerzos pasamos costura recta por acá en la parte inferior así vamos a colocar de este lado los botones y de este lado los ojales vamos a colocar tres botones y tres ojales así también podemos colocar los botones en la parte delantera como nos quede mejor en la parte trasera vamos a realizar un ojal ¿cómo lo hacemos? por acá lo tenemos vamos a ubicar una franja de tela con medida de 4 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo doblamos pasamos costura en un lado y volteamos es muy fácil así nos va a quedar esta franja de tela tubular vamos a planchar vamos a pasar una costura por acá y vamos a ubicarla en el centro así pasamos una primera costura recta por acá luego abrazamos hacia la parte superior así y nos va a quedar así como un ojal pasamos nuevamente costura por acá y por acá muy bien lista la costura acá tenemos los tres botones colocamos los botones en la parte delantera y en la parte trasera realizamos los ojales para que nos quede así así también colocamos el ojal en la parte trasera del tapa pañal así muy muy fácil realizamos esta costura así por el cual nos va a permitir introducir y poder ajustar la parte de los tirantes ¿cómo lo hacemos? de esta manera por acá tenemos la pechera con los tirantes por acá la tenemos muy bien en la parte delantera vamos a ubicar los tirantes vamos a colocar acá unos botones los cuales vamos a introducir y vamos a colocar unos ojales en la parte delantera del tapa pañal uno de cada lado de forma horizontal vamos a tomar la medida así vamos a marcar donde van ubicados los ojales también donde van ubicados los botones muy bien acá tenemos estos botones que hacen juego con el estampado con los lunares muy bien ya colocamos los ojales también colocamos los botones así esto es en la parte delantera fíjense que hermoso y que fácil de realizar vamos a fijarlo acá donde corresponde es muy fácil de retirar este enterizo es muy cómodo para los pequeñines de la casa así vamos a ajustar esta parte la parte delantera muy hermoso así para la parte trasera es donde vamos a utilizar el ojal para ajustar los tirantes de esta manera es muy fácil muy lindo vamos a cruzar en la parte de la espalda los tirantes introduciéndole las franjas de tela por el ojal que realizamos así muy lindo muy fácil muy coqueto lo colocamos derechos así y vamos a realizar un hermoso lazo ajustable es lo mejor ya que es muy ajustable para los pequeñines de la casa hermosísimo vamos a realizar un lazo por acá y esta hermosa braga la puedes realizar en cualquier estampado unicolor con cualquier textura quedará hermosísimo fíjense qué hermoso proyecto el día de hoy realizamos este hermoso lazo en la parte trasera muy vistoso muy hermoso y en la parte delantera queda precioso fíjense es un proyecto muy fácil de realizar cualquier duda comentario sugerencia puedes hacerlo en la cajita de comentarios a este hermoso enterizo le puedes realizar también un lazo con la misma tela lo realizamos fíjense qué hermoso queda espero les haya gustado hasta el próximo proyecto chau